Con mucho gusto y mucho placer, porque los muchachos sigan con la vida universitaria y tengan a bien inscribirse en este tipo de torneos y de eventos. Con el firme propósito de continuar con la formación integral, identidad y valores universitarios se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un nuevo torneo relámpago de voleibol. Teniendo como espacio para la disputa, las canchas de concreto FADU se llevaron a cabo los partidos de voleibol que fueron divididos en dos categorías, primera fuerza, que se conformó por alumnos de segundo semestre en adelante y la segunda fuerza de estudiantes exclusivamente de nuevo ingreso. Este torneo concluyó el pasado 13 de septiembre, donde nuestro director, el Dr. Gildardo Orrega Sánchez y la secretaria administrativa, la Dra. Lisbeth América Brán García, entregaron los premios a los equipos ganadores en ambas categorías. Estamos terminando con la premiación de un torneo relámpago de voleibol mixto aquí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con mucho gusto y mucho placer, porque los muchachos sigan con la vida universitaria y tengan a bien inscribirse en este tipo de torneos y de eventos que son para fortalecer su mente y su creatividad. Muchas felicidades a todos. Esta dinámica me gustó demasiado, ya que considero que es una buena oportunidad para conocer a más alumnos y compañeros y tener dinámicas diferentes. Se estuvo muy divertido. La verdad, me siento muy emocionado, muy feliz, muy contento igual de ganar este torneo en la igual de en segunda fuerza. La verdad, este torneo se me hace muy interesante, muy emocionado, muy feliz. Es un deporte que la verdad es muy divertido. Aparte conoce mucha gente, entonces la verdad es algo muy interesante. Me siento muy contento por haber ganado el primer lugar aquí en este torneo relámpago de la facultad y pues me gusta que la facultad tenga estos eventos para fomentar más el deporte y nos ayuda también a nosotros para nuestra carrera también y pues me gusta mucho.